¡Hey! ¿Qué pedo bandita? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Les traigo la ubicación secreta del estandarte de la semana número 4 en la temporada número 8. Lo único que tienes que hacer es, por obviedad, completar todos tus putos desafíos y ya después vienes. Posteriormente, vienes a esta parte del camino en la parte trasera del volcán y aquí se encontrará el estandarte oculto. Recuerda gastar tus pavos con nuestro código de creador. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!